Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias, llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza. En menos de un mes, ocho asaltos y robos se han producido en la zona de Punta del Este y el barrio Partido Alto en Tarapoto, a los asaltos a mano armada en los negocios. Este fin de semana, delincuentes se llevaron un motocar estacionado frente a la casa del dueño por el Girón España. Trifulca en evento deportivo en Morales. Luego de la culminación del campeonato Copa San Juana, los premios que iban a ser entregados al primer, segundo y tercer lugar no se hicieron efectivo. Los ganadores le dieron plazo al organizador hasta mañana martes para que haga entrega de los más de 13 mil soles en premios. Encuentran sin vida debajo de un puente en Bagua Grande a un joven natural de Lamas que llegó a dicha ciudad para trabajar. Se trata de Roycer Sangamacumapa, cuyo cuerpo no tenía signos de haber sido golpeado, por lo que podría haber sido pepeado y luego abandonado en dicho lugar. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza.